A veces un pequeño gesto puede abrir grandes oportunidades. Porque en cada movimiento hay una nueva chance de ganar. Descarga Vipay, juega 10 años Vittel y rompe la piñata. Presiona varias veces o agita tu celular. Juega y gana en todos tus intentos. Además, acumula tickets para ganar un camionetón Cherry. Vittel. 10 años más de lo que imaginas.